Cumbia Cumbia para mi amor Cumbia para mi amor Que mola suavecito, me viene la malza Chambacú, chambacú, mi viento barrio querido Chambacú, chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, chambacú, mi viento barrio querido Chambacú, chambacú, mi tierra que no la olvido Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!